Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gusto de saludarles. Bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez. Esta noche, por mi compañero Fernando del Rincón, si les parece, comenzamos. Sin precedentes, así es la cantidad de menores no acompañados que llega a la frontera sur de los Estados Unidos. Tenemos las primeras imágenes dentro de un centro de detención en Carrezo Springs, Texas. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos es responsable de la desaparición de muchos inmigrantes debido a sus prácticas de persecución e inacción, según dos organizaciones de derechos humanos de Arizona. Y vamos al sur que también existe porque... El Servicio Nacional de Menores de Chile, el Sename, está bajo escrutinio. El video de llanto desgarrador de un niño pidiendo ayuda mientras gritaba, me duele, se hizo viral en las redes. No es la primera vez que el Sename está bajo la investigación y también en la crónica roja. Si les parece, ahora sí, comenzamos. Le he pedido a la vicepresidenta, porque es la persona más calificada para cerdo, que lidere nuestros esfuerzos con México, el Triángulo del Norte y los países que van a necesitar ayuda para detener el movimiento de tantas personas que migran a nuestra frontera sur. El primer paso para solucionar una crisis es reconocer que existe. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, será la encargada de los esfuerzos diplomáticos para tratar de frenar el flujo de migrantes en la frontera sur. Harris asumirá la tarea de fortalecer la alianza estratégica con los países del Triángulo Norte y también de México. La situación no tiene precedentes, según agentes de la patrulla fronteriza. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta de esta noche, que es CONCLU, numeral CONCLUFRONTERA, numeral CONCLUFRONTERA. Mi cuenta en Twitter es arrobaJoséManuelCNN, arrobaJoséManuelCNN. Y la del titular de este programa es arrobaSoyFDelRincón, arrobaSoyFDelRincón. Bueno, y ciertamente que estas son las primeras imágenes de un centro para migrantes del Departamento de Salud y Recursos Humanos de los Estados Unidos. Funcionarios de la Casa Blanca y varios legisladores visitaron las instalaciones y se les permitió el acceso a una cámara de televisión. Las instalaciones son un ejemplo del tipo de refugio que el gobierno de Biden quiere, pero esto no significa que todos los centros necesariamente sean así. Vamos de inmediato a Carrizo, Texas. Allí se encuentra mi compañero Gustavo Valdés con la última información. Gustavo, hablábamos este fin de semana, se trata de una crisis en la frontera. El gobierno no habla exactamente de crisis, pero obviamente hemos obtenido hoy día, hemos sido testigos de estas primeras imágenes televisivas. ¿Cuáles son las reacciones que se han producido hoy día? Cuéntanos. ¿Qué tal, José Manuel? Como lo decías, hay que primero dejar en claro que este no es un centro como los que vimos la semana pasada, de que es operado por la patrulla fronteriza. El gobierno dice que esos centros de detención, para empezar, no están diseñados para niños y no tienen capacidad para el volumen de jóvenes que están recibiendo. Después de que la patrulla fronteriza los procesa, los mandan a centros que están operados por la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Ellos contratan a una agencia no gubernamental para que operen sitios como este. Estamos viendo las imágenes, como lo decías, una cámara y un reportero pudieron acompañar a los funcionarios de la Casa Blanca y legisladores que hicieron un tour. El reportero que estuvo presente dice que vio a niños. Cuando él hizo el recorrido, el lugar estaba al 70% de capacidad. Más tarde vimos que llegaron una gran cantidad de autobuses fácilmente rebasando los 100 o excediendo los 100 inmigrantes que estarían llegando, que pudieran ponerlo más cerca al límite que son mil según las autoridades, que dicen que aquí a las 7 de la mañana se les despierta a los niños, les dan de desayunar, les dan educación y luego los niños pueden hacer las actividades. Como decimos, controversial porque el gobierno está tratando de dar más acceso, pero no es el acceso a los lugares donde hemos tratado de ver de primera mano las condiciones y también un poco más cerrado el acceso a lo largo de la frontera, como lo hemos venido repitiendo. El gobierno está tratando de elevar el nivel de atención que ellos están dando a este problema. No le llaman una crisis, pero el presidente Joe Biden considera que la vicepresidenta Kamala Harris va a ser su delegada, va a ser la encabeza de una delegación diplomática a Centroamérica para lidiar con los países y ver cuál es la manera de evitar que estos centroamericanos vengan antes de que no se vengan, causando problemas porque además la mayoría de ellos que son detenidos son deportados. Esto fue lo que dijo Kamala Harris. Espero colaborar con la diplomacia, con los gobiernos, con el sector privado, con la sociedad civil y los líderes de cada uno de los sectores de El Salvador, Guatemala y Honduras para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y garantizar la prosperidad de la región. Colaboraremos con México y otros países del hemisferio occidental y como parte de este esfuerzo esperamos la colaboración para lograr las metas que el presidente tiene y que todos compartimos. Gracias, Manuel. Para darte una idea del lugar en donde estamos, Carisha Springs, estamos no muy lejos de dos ciudades importantes, Laredo al sur, San Antonio al norte, pero déjame mostrarte qué es lo que pasa si apagamos la luz. El albergue opera con generadores que puedes escuchar a mis espaldas, son los que les ayudan a generar, hay suministro eléctrico, pero puedes escuchar cómo hay otros generadores que les ayudan. Está totalmente cerrado el lugar, es muy difícil dar el acceso, hoy es el primer día que dan permiso de que estemos en donde estemos. Así es de que te da una idea de los retos que tiene el gobierno para tener estos albergues. Van a duplicar el espacio aquí en Carisha Springs. El Departamento de Defensa acaba de decir que van a dejar que se utilice una base militar en San Antonio como albergue similar y también se acaba de informar este día que en otras ocasiones la patrulla fronteriza está dejando ir a gente que detiene en las fronteras sin darles una fecha a la corte. Esto puede ser un problema porque obviamente es una crítica que han tenido los demócratas desde Barack Obama que detienen y dejan ir a los inmigrantes, pero para el inmigrante si no tienen esos papeles no les pueden dar los permisos de trabajo que muchos de ellos dependen mientras se resuelve su caso de asilo. Gran problema que enfrentan esos inmigrantes porque claro, van a estar sin papeles, van a vivir al margen de la ley, en las sombras y no es la idea. Complejo problema en la frontera, crisis le llaman algunos, el gobierno todavía lo nieva. Gustavo Valdés, completísimo informe desde la frontera allí en Carisha Springs, Texas. Bueno, seguimos al hilo del tema. ¿Sabe por qué? Porque la patrulla fronteriza de los Estados Unidos está siendo cuestionada por la muerte el jueves de dos inmigrantes que se ahogaron precisamente allí, en el Río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos, mientras huían de los patrulleros. El hecho quedó registrado en video. Para muchos es insólito la aparición y la aparente inacción de las autoridades, mientras que para otros es común. Un reporte de dos organizaciones de derechos humanos en Arizona asegura que tras evaluar el trabajo de la patrulla fronteriza por años, han concluido que las prácticas de aprehensión en la frontera conllevan la muerte y también la desaparición de inmigrantes. El siguiente informe lo ha preparado mi compañera Kay Guerrero y les advierto que estas imágenes que van a ver, para algunos pueden resultar perturbadoras. Esta escena ocurrió el jueves 18 de marzo en los alrededores del Río Grande, en Laredo, Texas. De un lado del río, Estados Unidos. Del otro, México. En el medio, migrantes atrapados. De acuerdo con la información de la patrulla fronteriza estadounidense, estos migrantes eran parte de una operación de tráfico de personas que buscaban llegar a Estados Unidos, pero en el intento las autoridades los detectaron y los persiguieron. Para no ser atrapados, los migrantes habrían saltado al Río Grande, un peligroso caudal que se ha convertido en la tumba de muchos. Estas personas me tiraron así, eso es triste para mí. Jesús Varga, un pescador en la zona, grabó el video. Le contó a CNN que ante la inacción de la patrulla fronteriza, decidió arrojar su caña de pescar al agua para ayudarlos. Así logró salvar a un niño de unos 13 años. Pero no todos corrieron con la misma suerte. Otras dos personas se ahogaron, según un comunicado de las autoridades. El comunicado, sin embargo, no especifica cuál es el protocolo de la patrulla fronteriza en este tipo de situaciones, sobre todo cuando hay casos documentados de los patrulleros llevando a cabo labores de rescate en estas aguas. CNN le pidió un comentario a la agencia sobre este hecho, por ahora sin respuesta. Pero para lo que a algunos es insólito, para otros es común. Un reporte de dos organizaciones de derechos humanos en Arizona, que por años han evaluado la labor de la patrulla fronteriza, asegura que las prácticas de persecución de la agencia causan directamente desaparición y muerte entre los migrantes. Dice que con regularidad se reportan situaciones de migrantes que son perseguidos hasta las orillas del río Grande y entonces se arrojan al agua. Según el informe, esto habría quedado evidenciado en un episodio del programa de televisión Border Wars de 2012, donde agentes de la patrulla fronteriza se negaron a socorrer a migrantes atrapados en el agua. En este mismo episodio, los patrulleros le preguntan a los migrantes si están bien y les piden que vayan con cuidado. Paradójicamente, la conversación ocurre mientras los migrantes tienen el agua hasta el cuello. CNN le ha solicitado un comentario a la patrulla fronteriza sobre este episodio, pero aún no hay respuesta. Lo que queda claro es que todo esto es una guerra de dos caminos. Por un lado, los patrulleros, cuyo trabajo es perseguir a los migrantes. Y por el otro, los migrantes que aún sabiendo el peligro deciden cruzar el río. Sí, estamos conscientes. Si uno nunca arriesga, nunca tiene nada. Sí. Ok, nuevamente lo intentará. Nuevamente lo intento. Y sí, me queda tiempo y no lo puedo intentar ahorita. Ya puede ser el resto de mi vida, pero con tal tenga vida, tengo esperanza. ¿Siempre a Estados Unidos? Sí, siempre a Estados Unidos. Es el caso de esta mujer. Fue rescatada por la patrulla fronteriza estadounidense en 2019 y posteriormente deportada a México. Al pisar tierra, habló con la prensa y dijo que en cuestión de días lo intentaría otra vez. Kei Guerrero, CNN, Atlanta. Aprovecho la ocasión de invitar a la patrulla fronteriza para que comparezca en este u otros programas de la cadena para precisamente analizar la situación que se vive en la frontera y analizar particularmente este caso tan terrible, tan escabroso que nos ha presentado Kei Guerrero en ese estupendo reporte. Remarcamos la primera pausa en conclusiones y cuando regresemos. Cientos de personas despiden en las calles de Boulder, Colorado, al policía que murió tratando de evitar la masacre. Y también escuchará el llanto y los descarradores gritos de ayuda de un menor chileno bajo custodia en el Servicio Nacional de Menores. ¿Qué estaba pasando? Se lo contamos al regreso. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu masacres. La etiqueta es numeral conclu masacres. Mi cuenta en Twitter es arroba josemanuelcnn, arroba josemanuelcnn. Y la del titular de este programa es Fernando del Rincón. Es soy fdelrincón, arroba soy fdelrincón. Déjeme contarle que la Casa Blanca sopeza acciones ejecutivas para tratar de frenar la violencia con armas de fuego en los Estados Unidos. Al tiempo que redobla la presión al Congreso para que saque adelante una ley con ese fin. Las acciones ejecutivas podrían incluir la exigencia de verificación de antecedentes penales para la venta de las llamadas armas fantasmas. Que son aquellas ensambladas y que carecen de número de serie. El gobierno también considera un mecanismo para alertar a las autoridades cuando alguien no aprueba una verificación de antecedentes penales. Así como modificar la definición de quién puede vender armas y emitir verificación de antecedentes. Déjeme contarle también que hoy hemos conocido más información sobre las víctimas del tiroteo en Boulder. Ricky Owls, de 25 años, es una de las asesinadas. Su tío describió como una luz brillante en este mundo a la joven. Ella estaba trabajando en el supermercado cuando el atacante entró disparando con un rifle AR-15 modificado, apagando para siempre la luz que justamente existía en su vida. Escuchemos. Ella era vibrante y alegre. Ricky era la luz de nuestra familia. Ricky estaba concretando su sueño. Sí, quería ser enfermera, pero ese plan fue interrumpido, así que Ricky tenía una alternativa. Y estaba persiguiendo su sueño de ser gerente de la tienda King Suppers. Ricky vivió la vida en sus propios términos. Ricky siempre hacía lo que pensaba que era correcto. Y si no funcionaba, Ricky lo cambiaba y lo hacía de una manera diferente. A Ricky no le importaba si la gente la juzgaba por el color de su cabello o por la cantidad de tatuajes que tenía. Era una joven fuerte e independiente. Bueno, y este miércoles cientos de personas participaron de la despedida de uno de los héroes de esta masacre. Se trata del policía Eric Telly, el primer policía que llevó precisamente a la escena de esta tragedia. Deja, desgraciadamente, a una esposa y a siete hijos. Mi compañero Gonzalo Alvarado ha sido testigo de esta jornada y nos acompaña precisamente con el siguiente informe. Bueno, Gonzalo, gusto saludarte. Una jornada tristísima, imagino. José Manuel, un gusto saludarte igualmente. Efectivamente, voy a hablar un poco con la voz baja porque estamos aquí en una de varias vigilias que se está llevando a cabo en varios puntos de la ciudad de Boulder para conmemorar la memoria de estas diez personas que fallecieron en este lamentable suceso este pasado lunes. Y de hecho, una de estas víctimas era una ex policía, un policía, mejor dicho, aquí de la ciudad de Boulder, Eric Telly, de 51 años. Que, por cierto, como tú ya mencionabas, el traslado de su cuerpo se llevó a cabo de la oficina médico forense hacia una funeraria Aurora que se encuentra a unos 56 kilómetros al sureste de donde nos encontramos. Durante esta procesión, cientos de personas hicieron uso de presencia, colocando su mano, una de sus manos en el corazón y otros sosteniendo banderines para darle el último dios a este policía que se había integrado al cuerpo policial en 2010 y que le sobreviven siete hijos y que, además, es el primer policía que muere mientras cumple con su deber desde 1994 en esta ciudad. Una ciudad que sigue tratando de asimilar lo que sucedió este lunes, José Manuel, y de hecho, entre esas personas está la comunidad latina con las que hemos tenido la oportunidad de conversar con varios de ellos y los latinos se solidarizan, pero al mismo tiempo el miedo los ha acechado. Dicen que de aquí en adelante, en esta comunidad que ellos describen como pacífica, ya nada será igual. Escuchemos a continuación lo que les preparé. La comunidad latina de Boulder también se solidariza ante esta tragedia. Nunca, nunca pensé que esto pasaría aquí. Estuvimos al pendiente de cada minuto, de cada noticia que daban y todo eso, porque hay muchas personas inocentes que mueren por culpa de personas que toman malas decisiones y no piensan en el daño que ocasionan a las demás familias. Es triste saber que nuestra comunidad ahorita se encuentra de luto y cada persona que murió aquí dejó un hueco a sus familiares. Familias enteras llegan a este mural aquí a las afueras del supermercado donde se llevó a cabo el tiroteo este lunes, donde 10 personas perdieron la vida luego de que un sospechoso entrara armado, fuertemente armado, y abriera fuego contra el personal y clientes de este establecimiento. No se va a sanar por mucho tiempo. ¿Va a tomarle tiempo, quizás tratar de asimilar lo que sucedió? No quiero venir, no quiero volver por un tiempito. Vine ahora porque sentía que tenía que verlo, pero no quiero volver. ¿Esto va a cambiar su estilo de vida? Sí, definitivamente. Diego y Griselda dicen que como padres también toca jugar el papel de psicólogos para tratar de que sus hijos no sufran las mismas secuelas que deja una situación lamentable como esta. Los más chiquitos son los que me hacen más preguntas, como los más pequeñitos, como Nathan. ¿Él es el que me hace más preguntas? ¿Qué le preguntan? Ah, papá, ¿por qué se murieron? ¿Por qué los mataron? Papá, los policías van a matar a esa gente mala que hizo esa balacera, y también estaban diciendo mis hijos, y le digo que ya los policías ya tienen a esa persona y que todo va a estar bien. José Manuel, mientras tanto la comunidad latina como los decenas de miles de residentes aquí de esta comunidad tratan de asimilar lo sucedido con ellos, el sospechoso de 21 años, identificado por la policía como Ahmad Alisa, de 21 años, está listo para presentarse en corte mañana jueves, por la mañana, una comparecencia que será virtual, en donde se espera que se le lean los cargos oficialmente, cargos que pesan de 10 de ellos, de homicidio en primer grado. No se sabe si el sospechoso hará uso de presencia, si solo será su defensa legal, pero eso ya lo estaremos reportando el día de mañana, y ahí mismo podríamos conocer su declaración, si se declara culpable o no, de esos cargos que le han imputado. Así que ese es mi reporte por el momento. José Manuel, regreso contigo. Muchas gracias, Gonzalo. Completo informe por tu parte. Una situación, obviamente, lo decía al comienzo, tristísima y sumamente indignante. Bueno, es tiempo de darle la más cordial bienvenida a mi próximo invitado. Saludo cordialmente a Manuel Oliver. Manuel es padre de Joaquín Oliver, que perdió desafortunadamente la vida, fue asesinado en el tiroteo que ocurrió en Parkland, aquí en Florida, a una hora al norte de Miami, el 14 de febrero del año 2018. Vaya día. Manuel, gracias por estar con nosotros en conclusiones. Has dicho hoy día a la cadena local de acá del sur de Florida, en Bicique, estás en guerra. Obviamente estás hablando en sentido figurado. Me llamo mucho esa declaración. Quisiera que te explayaras al respecto. Buenas noches para ti. Gracias por estar en el programa. Gracias a ti. Sí, esa declaración no es del todo imaginaria. Nosotros estamos en guerra hace mucho y es una guerra interna, es una guerra entre americanos, es una guerra entre estadounidenses, que está patrocinada y financiada por el NRA y por la industria armamentística. Solo nos matamos entre nosotros. Es increíble que este país tenga ese problema y no lo haya podido resolver en décadas. Cuando yo dije que esto era una guerra, es un poco demostrando la intolerancia, ese límite al que puede llegar uno aguantando este abuso del gun lobby y de los fabricantes de armas en los Estados Unidos. Acá el gran problema, Manuel, es que desafortunadamente una y otra vez cuando pasa un hecho de esta naturaleza constatamos una y otra vez, lo repito, de que las armas terminan en las manos equivocadas. Sí, bueno, las armas en una sociedad en la que tienen tan fácil acceso, pues hay muchas chances que terminen en manos equivocadas. Los filtros de regulación no existen. Este es un país que tiene regulaciones para todo, sin embargo, para las armas no existe. En plena pandemia en los Estados Unidos se consideró que las armas eran esenciales, que es una aseveración absurda, que por supuesto es parte del plan maléfico que tiene la industria armamentística en este país. Manuel, pero también el problema es bipartidista, porque, digamos, no hay condiciones políticas para establecer las reformas que muchos que no están en contra, o sea, muchos que quieren que no se prohíban las armas, sino que, como tú dices, que exista mayor control, que exista filtro, que exista un chequeo de antecedentes, un examen psicológico, que eso se pueda repetir cada 12 meses, cada 18 meses, para que precisamente, insisto, las armas no estén en las manos equivocadas. Nadie está tratando de cercenar, de mutilar el derecho de la gente que quiera tener un arma por defensa propia. Estamos pensando en gente que puede vivir precisamente en estados lejanos, en condados del centro de los Estados Unidos, donde no hay policía, donde el Estado no está presente, o que precisamente acá en la calle pueden sentirse con, digamos, la necesidad de tener un arma, pero son personas que cumplen o deberían cumplir con todos los requerimientos que muchos esperan. Entonces, básicamente creo que hay un problema también bipartidista, no es de un partido o de otro. Bueno, lo que pasa es que esa situación que tú acabas de definir es la situación ideal, ¿no? En la que un ciudadano quiere tener un arma y confiamos en que está capacitado y entonces, pues adelante, unas regulaciones y ya puedes tener tu arma. Hay países del primer mundo en los que los ciudadanos no se complican con la necesidad de tener un arma o no. No es una decisión que consideren los franceses o que consideren los australianos o los ingleses. No es un requisito, no es una motivación que viene de parte de una propaganda que nos ha dicho a todos que deberíamos tener un arma para defendernos del resto. Ese mensaje lo han multiplicado y terminamos todos armados. Te voy a decir algo, si yo hubiera tenido un arma, no hubiera podido hacer nada desde mi casa o desde mi oficina para defender a mi hijo Joaquín. A mi hijo Joaquín lo asesinó un joven de 19 años que en ese momento pudo comprar un AR-15 bajo un sistema que le permitió hacer. Muy pocas cosas han cambiado y desde que mi hijo Joaquín fue asesinado, 130 mil personas han muerto por motivo de la violencia de las armas. No, la cifra realmente es escalofriante. Confías en las acciones ejecutivas que la Casa Blanca está pensando tomar, porque uno piensa que son acciones ejecutivas que van a ser cuestionadas, que van a traer una controversia, pero obviamente que para que las acciones que el presidente pueda llegar a tomar, si es que son favorables, y espero tu comentario al respecto, digamos, se necesita un acuerdo para que sean sostenibles en el tiempo. La Casa Blanca, digamos, está tratando de buscar, obviamente, un acuerdo en el Congreso, pero si no se ha logrado, digamos, las acciones ejecutivas van a ser realistas o mañana tendremos un presidente republicano que, si esas acciones son suficientes a tu juicio y ya me contarás, las puede llegar y dar vueltas y eliminar. Y bueno, viviremos en una administración con unas normas y en otra administración con otras normas. ¿Cómo lo ves, Manuel? Mira, yo hace mucho que dejé de confiar. El término confiar no lo utilizo, no confío en nadie. Me involucro en la solución, exijo. Yo creo que una acción ejecutiva hace falta, porque la contraparte es gente inocente perdiendo la vida. Eso no tiene ninguna justificación y no se ha ensayado de una manera efectiva la imposición de regulaciones. Ahora, fíjate, hay algo bien interesante, porque el Congreso ya logró pasar estos bills, estas leyes, y están paradas en el Senado. Lo que quiere decir que 100 personas toman la decisión. Podemos asumir que el 50% está de acuerdo. Lo que quiere decir que 10 personas toman la decisión. Es decir, que la violencia de armas en los Estados Unidos está sostenida por la decisión de 10 personas que son miembros del Senado, que muy probablemente hayan recibido dinero para sus campañas de parte del NRA o de la industria mametística en general. O que también tengan presiones por parte de su electorado porque pueden ser congresistas, en algún caso, no lo sé, supongamos, demócratas, que representan a un Estado muy conservador, a un Estado quizá rural, y que no se van a animar a tomar decisiones que vayan en contra de sus votantes, Manuel. Bueno, ese es un punto válido, y ahí es donde entra el tema de las regulaciones. Yo no pongo en tela de juicio la segunda enmienda. Fíjate que eso es una discusión en la que yo no entro. Porque me parece absurdo que haya personas que necesiten una R-15 para defenderse. No solamente me parece absurdo, está por profesionales de las armas, conocedores del tema, saben que eso no es un arma de defensa, es un arma de ataque. Es un arma que está fabricada para matar la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo. Yo no sé qué electorado puede estar promoviendo esa idea en un representante dentro del Congreso o dentro del Senado. Me parece algo erróneo. Entiendo que hay Estados que son sumamente conservadores, pero esto no es un tema de ser conservador o ser progresista. El tema es de salvar vidas. Y aquí se muere la gente por disparos a diario sin que nadie le pregunte si es republicano o es demócrata, o es legal o es ilegal. Esto es una pandemia para la cual no se está buscando ninguna vacuna. Y yo te lo puedo decir por sentimiento propio, por haber perdido a mi hijo. Y no hace falta que la gente pase por esta experiencia para darse cuenta. Para eso estoy yo, para eso estamos los que hemos perdido a nuestros hijos, como Patricia y como yo, para hacerles ver a ustedes que esto se puede prevenir. Manuel, no me queda mucho más tiempo, pero solamente te agradezco el hecho de estar en nuestro programa. Y te mando un abrazo fraterno, solidario. En lo personal me tocó cubrir la tragedia de Parkland. En ese momento ustedes como familia no estaban hablando mucho, pero estuvimos muy cerca en todas las procesiones, en todos los recordatorios. Y por supuesto el saludo fraterno, cordial y afectuoso en solidaridad de lo que pasó con Joaquín, que aquí siempre lo recordamos. Un abrazo grande para ti y buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, nosotros marcamos una segunda pausa sin conclusiones. ¿Y cuándo regresemos? Me duele, me duele. Así suenan los gritos de auxilio de un niño chileno ahogado en llanto y que estaba bajo custodia del Servicio Nacional de Menores, el CENAME. ¿Qué le estaban haciendo? Si se queda, se entera. Al regresar, los que se arriesgan a morir por perseguir el sueño americano nos cuentan por qué lo hacen, pero será después, precisamente después de la pausa. Argentina abandona el Grupo de Lima. La salida se ha formalizado este miércoles al considerar que las acciones del bloque sobre Venezuela no han conducido a nada. La Cancillería especificó en un comunicado que el Grupo de Lima adoptó posiciones que el gobierno argentino, y cito, no ha podido ni puede acompañar. Fin de la cita. El gobierno de Alberto Fernández rechaza, por ejemplo, el reconocimiento al líder opositor Juan Guaidó. Y considera que ha habido intentos de desestabilización en el año 2020, pero no mencionan las denuncias de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, sobre la situación en Venezuela. En Chile se investiga la presunta violencia dentro de un centro, una residencia del Servicio Nacional de Menores, conocido como el SENAME, en la capital de Santiago. La indagación ha comenzado tras unos gritos de auxilio y llantos que se escucharon desde el centro de menores y fueron grabados y también posteriormente se han viralizado en el Internet, por supuesto, causando una gran controversia. El SENAME indicó en un comunicado que se habrían originado por una situación familiar grave que afectó a uno de los niños sin precisar más detalles. CNN se ha comunicado con el SENAME para obtener más información, pero todavía no ha recibido una respuesta formal. También intentamos comunicarnos con una vecina del lugar que dijo a la emisora estatal, Televisión Nacional de Chile, que había enviado un video de los hechos. Vamos a Santiago con nuestro compañero Christopher Ulloa. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, Christopher? ¿Qué es lo que sabemos al respecto? Parece, entiendo, si sería un incidente aislado. Y después hablaremos de algunas antiguas polémicas, controversias, sobre este Servicio Nacional de Menores que el presidente Piñera lo ha reemplazado por una nueva entidad. Te saludo. Buenas noches. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenas noches. La verdad es que es un video estremecedor, es bastante triste y, por supuesto, desgarrador. Es difícil tratar de describir lo que se observa acá. El hecho, según explicaron las autoridades del SENAME, ocurrió este lunes. Sin embargo, no fue sino hasta el día martes, cuando se filtra a través de redes sociales un video grabado por una vecina de este centro de menores, donde se aprecian las instalaciones y se escuchan, como tú ya lo adelantabas, gritos de auxilio de un menor que dice que, por favor, ya basta, que sentía dolor, que, por favor, eso se acabara. Eso que hasta ahora no tenemos claridad exacta de qué fue lo que sucedió. Lo que se sabe hasta ahora, según han informado las autoridades, es que este menor tuvo un problema grave de carácter familiar, lo cual habría ocasionado que él se subiera hasta el techo de las instalaciones. Al momento de esto se establecen ciertos protocolos. Se llama a Carabineros de Chile y también a la Ambulancia Pública del Samo, acá en nuestro país, para tratar de contener esta situación. Sin embargo, algo ocurre que falla. Los protocolos finalmente no surten los efectos esperados y es ahí lo que han dicho hasta ahora las instituciones, que ya se levantó una investigación por parte de la Fiscalía y así como también lo ha dicho el Ministerio de Justicia para saber qué fue exactamente lo que pasó acá y si es que hubo o no algún tipo de violencia contra este menor. Las imágenes que vamos a ver a continuación, José Miguel, son bastante fuertes, pueden herir susceptibilidades y, por tanto, pedimos discreción a los televidentes y te invito a que pasemos a escuchar este video. Este video, José Miguel, como decía, fue registrado por una vecina del sector. De momento, hasta ahora, la institución del Sename y el Ministerio no han entregado mayores detalles sobre qué fue lo que sucedió exactamente. Solo sabemos que la Fiscalía ya tomó esta investigación y esperamos ya mañana poder contar nuevos anteventes sobre lo que sucedió. Hasta ahora, el Sename dice que el resto de los niños se encuentra bien y ninguno terminó con ningún tipo de complicación ni física ni emocional, pero los detalles exactamente sobre qué fue lo que sucedió todavía no los manejamos y esperamos que esto ya se pueda esclarecer lo antes posible. José Manuel. Medios locales, como el diario La Tercera, están señalando la versión de que el niño se habría descompensado, habría sufrido una descompensación. Recordemos que son jóvenes vulnerables los que, niños vulnerables, los que acuden a este Servicio Nacional de Menores, pero evidentemente que esa versión no ha sido confirmada de manera independiente por CNN y algunas autoridades han dado algunos testimonios, pero bueno, mañana probablemente vamos a tener mucha más claridad y también veremos lo que dicen las autoridades del Sename por protocolo a la Fiscalía que ya ha iniciado, como tú bien dices, una investigación. Cris Ulloa, gracias por tu completísimo reporte desde Santiago de Chile. Si hay más novedades, la vas a estar informando, por supuesto, aquí en nuestros otros informativos. Bueno, y nosotros marcamos una nueva pausa precisamente aquí en CNN, en Conclusiones, y ya regresamos con más. No se detiene el éxodo hondureños que buscan de manera irregular llegar a los Estados Unidos. Nos confían en que las políticas del presidente Joe Biden van a ser más liberales en materia migratoria y podrían hacer que su ingreso al sueño americano sea mucho más fácil. Nuestro corresponsal en Honduras, Elvin Sandoval, viajó hasta la frontera, digo, de Honduras y Guatemala y nos ha preparado el siguiente reporte. Son familias hondureñas que deciden evadir el puesto de control migratorio de Corinto y adentrarse junto a sus hijos por los denominados puntos ciegos en las montañas del municipio de Omoa, departamento de Cortés, para dejar Honduras y cruzar a Guatemala. Algunos, como Alex Reyes, viaja de manera irregular junto a su hijo de siete años de edad y su esposa porque creen que las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, les favorecen. Pues sí, pensamos que Biden sí porque él ha demostrado una campaña diferente a la de Trump. Aunque Reyes considera que el trayecto no será nada fácil. Pues el camino siempre ha hecho peligroso, ¿verdad? Hay mucha gente que ha quedado en el camino, ¿verdad? Pero sabemos que con la ayuda de Dios podemos llegar y podemos ser una familia diferente. Quienes van con menores de edad en esta travesía aseguran que correrán el riesgo de que en la frontera entre México y Estados Unidos los separen de sus hijos y que los lleven a centros de menores. Sí, ya lo sabemos porque, bueno, miramos videos y todo eso y la familia también que está allá pasa contando cómo es en el viaje y todo eso. Los que se han ido, pues, ellos cuentan las historias, entonces, sí, ya lo sabemos cómo es. Pero se arriesgarían por un futuro mejor para ustedes y para su hijo. Pues sí, así es, claro, porque aquí no hay de otra, pues. No hay esperanza de seguir adelante aquí. Arnulfo Rodas, de 17 años, viaja con su madre y sabe que lo pueden detener e ingresar a un centro de detención de menores, pero dice que correrá el riesgo. Sí, yo sé, pero como le digo, Dios sabe lo que hace y Dios va a abrir las puertas de donde caminemos, pues. Dios los va a guiar nuestros pasos. Estos migrantes aseguran que en Honduras ya no tienen futuro y por eso van de manera irregular en busca del llamado sueño americano. No importa, no los podemos quedar. De todas maneras, los que amamos en Honduras sufrimos, entonces tenemos que sufrir. Con la ayuda de Dios esperamos poder llegar a donde nosotros deseamos llegar, para que a Estados Unidos. Si Dios tiene la voluntad de abrir puertas, yo sé que las va a abrir para que nosotros podamos llegar a donde vamos. ¿Vas con sus hijos? Yo voy con mi hijo, que tiene 17 años, y mi hermana, que tiene dos pequeños. Sí, porque hemos quedado en la calle, como le digo, ¿verdad? Y sí, mire, si nosotros andamos aquí porque tenemos necesidad, no porque queramos andar ahí molestando a estas personas de acá. Muchas de estas personas abandonan Honduras sin requerimientos legales como pasaporte, partida de nacimiento o permiso de salida de menores de edad. Aunque en su mayoría portan tapabocas, son pocos los que llevan examen negativo de COVID-19 realizado en las últimas 72 horas, requisito que pide Guatemala para circular, siempre y cuando los hondureños que crucen la frontera tengan tarjeta de identidad. El gobierno de Honduras ha hecho llamados reiterados a las personas que viajan de manera irregular a los Estados Unidos que no lo hagan por los peligros que enfrentan en el trayecto, además por los riesgos que corren ahora con la pandemia del COVID-19. Para CNN, Elvin Sandoval, Corinto, zona fronteriza entre Honduras y Guatemala. Gracias por sus opiniones y comentarios. En Twitter me consiguen arroba José Manuel CNN y el titular de este programa Fernando del Rincón en arroba soy F del Rincón. La NASA intentará realizar el Marte, el equivalente del primer vuelo de la aeronave en la Tierra, conseguido por los hermanos Wright en Carolina del Norte, en las costas de ese estado hace 118 años. Desde el 8 de abril, el helicóptero Ingenuity Mars buscará lograr el primer vuelo propulsado en Marte según la NASA. La aeronave llegó al planeta rojo junto con Perseverance en febrero. La NASA reveló que un trozo de la tela de la nave de los hermanos Wright, que despegó en diciembre del año 1903, en Carolina del Norte, se colocó como homenaje en el Ingenuity. Y precisamente sobre este tema, antes del histórico vuelo en Marte, Ingenuity, que tiene que completar varios pasos para probar su capacidad de sobrevivir a las duras condiciones del planeta sin la ayuda de su compañero Perseverance, al cual se encuentra conectado actualmente. Entre los pasos finales, el helicóptero se suspenderá a unos 12 centímetros sobre la superficie marciana durante una sesión de carga final, mientras Ingenuity todavía está conectado al rover. Ingenuity tendrá 31 días para realizar su serie de vuelos de prueba, que podrían precisamente incluir hasta 5 en función del éxito del primero, que se supone durará apenas, apenas 30 segundos. Hasta aquí la edición de conclusiones. Gracias por su sintonía. Buenas noches.